Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo una pequeña revisión de lo que fue la gira 1965. Un año bastante, con mucho trabajo para los Rolling Stones. Ellos, les recuerdo que venían del año 1964, también con muchas presentaciones de televisión, giras. Lo mismo iba a pasar en el año 1965. Giras por Europa, giras por la zona de Australia, Nueva Zelanda, por Estados Unidos. En fin, un montón de shows para darse a conocer, para promocionar, además de las presentaciones de televisión. Obviamente, si bien hay muchísimos, muchísimos shows que los Stones dieron por aquellas épocas, no hay muchos registros. Sí, tenemos algunos registros oficiales, como Got Live If You Want It, ese Extended Play que salió en vivo de aquellos años. Después también salió en la caja Charlie Is My Darling, salieron unas grabaciones de Dublin, de Irlanda. Y bueno, hay algunas grabaciones dando vuelta de aquellos años. Así que vamos a estar descubriendo algunas de esas canciones. Obviamente, no todo puede estar incluido. Obviamente, las calidades, en algunos casos, no son buenas, son muy malas. Y en algunos casos, están grabadas de FM y se escuchan bastante bien. Así que vamos a arrancar. Lo primero que vamos a estar escuchando son una grabación allá por principios del año 65, en marzo. 31 de marzo en Gothenburg, en Suecia. Lo que vamos a estar escuchando es un cover de Howling Wolf, un tema que publicó por año 1962. Y que los Stones iban a estar haciendo su versión y publicando a fin del año 65. Pero bueno, lo que vamos a estar escuchando es Little Red Rooster. Hablando de Madele影aja. ¡Nero que vamos a estar escuchando é una grabación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora al 2 de abril en Stockholm, en Suecia. Esto fue para un especial de televisión Swedish TV, donde hicieron algunas canciones en el Circus Arena, se llamaba algo así, creo que se llamaba El Lugar. Los Stones tocaron algunas canciones de lo que era el setlist para aquella época. Lo que vamos a estar escuchando es un clásico de Chuck Berry del año 1958 y es Around and Around. Oh, thank you so much. Thank you. This one's called Around and Around. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ahora al 18 de abril en París, Francia. Esta canción es un clásico de Bobby Womack. Ya conté la historia de esto en videos anteriores, pero lo voy a volver a contar por si alguien no lo escuchó. Esta canción que les decía es un clásico de Bobby Womack, los Stones la habían escuchado allá por el año 1964. Ellos querían grabar, ellos querían grabar, Bobby Womack se negó rotundamente luego de que su manager, el de Bobby Womack lo convenciera y permitiera a los Stones grabarla. Unos meses después, cuando Bobby Womack recibió el cheque de los Rolling Stones, un jugoso cheque, él dijo que los Stones graben lo que quieran mientras llegue ese cheque, no hay problema. Así que esa es la pequeña historia de esta canción, así que como les decía, 18 de abril, París, Francia, It's all over now. The table's turning now, it's not time to cry. I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. She used to hand around every man in town. She spent all my money, 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 she spent a hot fast game. She put me out, it was a pity how I cried. The table's turning now, it's not time to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. I used to love her, but it's all over now. I used to love her to try to help her. She used to love her, and she used to love her. With the lady in lady's twisties, she now used to love her. And she used to love her, and now I used to love him for her. But it's all over now. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I'm going to move, babe. I'm going to move. I want to move. I want to move. I want you, baby, from time to time. You don't listen, so, baby, don't mind. I'm moving on. Yeah, I'm rolling on. Yeah, I'm moving with you. So bad, so blue, I'll move on. Yeah, someday, baby, when you had your plea, you're going to want daddy, daddy going to say, Hey, keep on moving, keep on rolling on. Yeah, I'm doing with you. Imagine blue, I'll move on. I'm doing with you. I'm doing with you. I'm giving you the fee, you're going to, you're going to want daddy. I'm giving you the fee. I don't find your minds, you'll be there all night I'll move on yeah i wanna move i wanna move, 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 i wanna move I, 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 I'm going home. I, 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 I'm going home. I'm going home. I'm going to keep rolling, man. I'm going to keep moving. Every day. Every night. All the time. Seguimos en Alemania, pero en este caso la fecha es 15 de septiembre en Walbum. Ese escenario tan lindo que está en medio de un bosque ahí en esa ciudad. Lo que vamos a estar escuchando es un clásico de Otis Redding que fue grabada, lanzada en el año 1964. Lo que vamos a estar escuchando es Pain in my heart. 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 volvemos al comienzo al 31 de marzo en Gothenburg en Suecia la que vamos a estar escuchando es una canción de Norman Meade grabada en el año 1963 los Stones hicieron su propia versión en el año 1964 la grabaron y lo que vamos a estar escuchando es Time is on my side y lo que vamos a estar escuchando es Time is on my side y lo que vamos a estar escuchando es Time ¡Gracias! 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 Vamos al 2 de abril en Stockholm, Suecia. Esta canción es de los Rolling Stones, lanzada por el año 1964. Fue el primer sencillo que lanzaron en Estados Unidos, no así en Inglaterra. Lo que vamos a estar escuchando es una canción que tiene un tono blusero, pero también un poco pop. Pero bueno, saquen sus propias conclusiones. Lo que vamos a escuchar a continuación es Tell Me You Are Coming. ¡Gracias! Vamos al 18 de abril en Paris, Francia. Esta canción escrita por Solomon Burke en el año 1964. Los Stones la utilizaban normalmente por aquella época, en aquel año, para iniciar cada uno de los shows. Lo que vamos a estar escuchando es Everybody Needs Somebody To Love. ¡Gracias! 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 Vamos al 13 de septiembre en Hamburgo, Alemania. Esta es la segunda canción escrita por los Rolling Stones que les voy a estar presentando. Fue lanzada en el disco Out of our hearts ese año, a principios de ese año, en marzo. Este tema viene con una pequeña introducción de Charlie. Ustedes saben que a Charlie mucho no le gusta la exposición. Pero Mick siempre lo obligaba, en cierta forma, a que presentara alguna de las canciones. Así que lo que vamos a estar escuchando es The Last Time. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Charlie! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Charlie Watts. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 I told you twice, son, but you never listened to my advice, son, and don't try very hard to please me, but what you know I should be there. Well, this could be the last time, this could be the last time, maybe the last time I don't know, oh no, oh no, I'm sorry, girl, but I can't say I'm feeling like I do today. Too much pain or too much sorrow, I'll feel the same tomorrow, well, this could be the last time, this could be the last time, maybe the last time I don't know, oh no, oh no. Well, this could be the last time, this could be the last time, maybe the last time, I don't know, oh no, oh no. Well, I told you once and I told you twice, someone you have to pay the price. Here's a chance to change your mind, cause I'll be gone a long, long time, well, this could be the last time, this could be the last time, maybe the last time I don't know, oh no, oh no. Bueno amigos, llegamos al final, espero que les haya gustado. Esto fue un breve repaso y algunas canciones más que se pudieron haber puesto, pero creo que con esto está bien. Así que bueno, como les dije, espero que les haya gustado el vídeo. El repaso del Tour 1975, como les dije, por varios países, varias ciudades, varios continentes, inclusive muchas presentaciones de televisión. Así que lo que vamos a estar escuchando a continuación fue grabado el 15 de septiembre en Walbum en Alemania. Esta canción, que es la que estoy presentando acá, será la tercera escrita por ellos, fue lanzada en el año 1975 en el disco Out of Our Heads. Y estamos, vamos a escuchar Satisfaction. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!